Tras el parrón motivado por las fiestas de Semana Santa... ...vuelve el deporte, y en este caso lo va a hacer a lo grande... ...porque este fin de semana, desde hoy viernes hasta el domingo... ...aquí, en el pabellón de hockey y patines... ...de la Ciudad Deportiva Santa María de Alcañín... ...se va a celebrar la fase sector norte del Campeonato de España... ...de esa modalidad deportiva, van a ser nueve equipos... ...cinco de categoría juvenil y cuatro de categoría alevín... ...los que van aquí a estar luchando por clasificarse... ...y disputar ya posteriormente el Campeonato de España... ...Aragón va a estar representada, y en este caso... ...va a hacerlo con los dos equipos del Alcañín Club Patín... ...la competición comienza hoy a las doce menos cuarto del mediodía... ...y aquellos que también quieran disfrutar del atletismo... ...pueden hacerlo también este domingo... ...coincidiendo con la festividad de San Jorge... ...en este caso con la 26 Carrera Popular San Jorge... ...que se va a celebrar en Albalate y Urrea de Gaén... ...en Albalate saldrán desde esa localidad... ...a las diez de la mañana los participantes adultos... ...recorrerán una distancia de seis mil metros... ...ya en Urrea de Gaén la participación será para los más pequeños... ...para los chavales, niños y niñas de las categorías escolares... ...a partir de las once comenzará en Urrea esas carreras... ...todo en un trazado urbano... ...para todos ellos mucha suerte y a disfrutarlo. Y aquí en la Ciudad Deportiva Santa María... ...sobre este césped de hierba artificial... ...la cita del domingo es con el Alcañiz... ...a las cinco y media de la tarde... ...el Alcañiz va a disputar su partido ante el Mazaleón... ...un partido que puede marcar ya... ...el devenir del conjunto alcañizano... ...en esta temporada 2016-2017... ...en caso de que consiga los tres puntos... ...ante los de Mazaleón... ...el Alcañiz primero se proclamará campeón de liga... ...a falta de cinco jornadas para que acabe la temporada... ...y segundo y lo más importante... ...conseguirá el ascenso directo al regional preferente... ...suerte para Alcañiz. Pues esto es todo... ...solamente desearles que disfruten... ...de un buen fin de semana deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!